¡Vamos! ¡Vale! Yo, yo, yo Como rapper soy el mejor del concurso No soy alemán, soy la potencia nuclear de los rusos No quieras seguir nuestro curso No estás en nuestra suela, mejor seguir el modelo que alguien ya te impuso Me cansé que haya los rap intrusos Defendete como los políticos con un mal discurso Permitir que el mundo sea tan injusto Imposible, te voy a dejar su impulso La diferencia, además de que sos bien marica Es que mis rimas se radican Negras te decapitan Esta perra con el rap escatima Del mundo y el cuarto padre Vos segundo embarazo de la clica Karate Kid, ¿todavía te das ante el polenta? Primero respondes sin verdad lo que se comenta Que hacés los penes del SNP, pero no es la oferta Te das cara de transexual peruano No esperes que me sorprenda Anda mal tubista Retrato abstracto del soul en estilo pubista Cuando al mundo y clan No durarías un freestyle Me estaría lo punchi rap Deja a tu familia pidiendo justicia Se creen más que de dudas Y es un simple rapper que duda Vas festeando del cuello Y es un funcionario de Vázquez con alambre de púa Por gente como esta está en tapas crisis hoy Digo por la cara de mi shit Y te voy por la espalda de Vicky Forch Yo flipado por el pique entre los Beastie Boys Seguro para representar a la City Toy Te dejo vomitando Billis Haciendo arcadas contra Vicky ¿Cómo sería lo mismo el rap? Si Rick Ross Sos el que tacho de la lista Con mi liquid bro Para que tenga más valor Te vale olor caliente Te corto el coco con los pachetes Te atraviesan los cuernos del toro Por internet somos todos valientes Vos hacés todo mal y yo como la gente Escuchá punta como mis balas se emiten Soy un apache Vos bazooka pero de cajas de chicles Tu vida es una basura Se nota en tu cara de triste Y no soy nazi pero me agarra la rabia de Hitler No sería nadie sin el ciber ni el bardo El primer caso de rapper que muere antes de intentarlo Pelearse con tantos pibes me parece insensato A tu vida le bajo el telón Puta fin del acto La primera va del freestyle Con esa cara de puta puta nena no me podés decir marica ¿Me dijo marica? Será cierto pero tu culo es mi chica Y por internet somos todos valientes Teneme enfrente Seguramente nos van a durar mucho tus dientes Vamos con la primera Favo soy fervor y frenesiflo Buena vos soy dolor que se despeja Estás ante el asesino de la masacre de Texas Un alumno psicótico disparando en Tennessee ¿Ves el sí? No metí tú desde freestyle rapper y competidor Soy el miedo El gran alambú y el corazón del ator Rapiás con la falsedad de un pastor brasileño Sentí el disparo de mortero que te colapsa un pulmón ¿Quién sos pienso otro de esos besos que te capito sin esfuerzo? Yo soy un peso pesado rapo besos Vos sos el puto de Romeo Santos llorando solo por un beso El famo un buen día diario Es extra, extra, es un extra Los videos de M&D lo demuestra Además tiene las puertas abiertas Salí de él antes que un punchline te golpee la gente Y te deje contra las cuerdas Como con mi popa esto es un par de bullshit Y vos rubia agachada por este party cual Putin Utilna matar MCs en esquinas cuando empuño un fusil Respeto a Sayoquina aunque ponga la guillotina a su única pussy Rapper rubia agachada con la agresividad de la peor palada de Palito Ortega Volvé al trupper donde saliste es tristemente morir acá afuera Como dicen varios digas no culpes al juego culpá al que juegas Arrodillate y abrí la boca y comete esta entrada entera Lo tuyo es un cliché del show del chiste Capocómico disfrazado de hip hop Yo no pico chistes baratos disfrazados a cotes en mi blog En el player aparecía con la metralladora Hacés el micro, mi blog El contenido y el micro son mis armas Vos tenés alta pinta al edificio Apare State Sentí el peso de este hip hop, hip com Es como intentar hablar demasiado y tampoco Intentar competir conmigo y decir que vas a recapitar mi coco Bro, hace rato que estás loco Sentí blocos pasmos o espasmos en tu cubo cuando te rompo el orto ¡Shit! Tengo los comprometales bronquometales las cosas no son como pensaste Tener razón estoy en el chopo todo el día vendiendo tapos Pobos revistas pueblos para homosexuales Así es la vida, el inferior siempre queda abajo de la jerarquía Entiendo tu falta de empatía, sos el único soldado muerto en medio de la guerra fría ¿Quién es el próximo toque de mierda que tu crío verga sea filia? Tiene una prima fresca que entran tibias Retirate y pasas tu último tiempo en familia Se acabó el tic-tac, ahora el favo te asfixia Muchas cosas te entiendo, pero mezclar rap con el asfixi, siendo hermano mayor ¿No te parece que podrías dar un mejor ejemplo? ¿Conoces el plan nuestro de causarte un mal tiempo? ¿Llamás a tus ancestros, man, que te despidan a la vuelta en San Pietro? Rapeo mejor de lo que pensabas, pasa que mi mente refleja tu cuerpo Eso es pura y bien pensada Vos dejás a tu gente decepcionada porque tu mente refleja mi cuerpo Está en blanco y es demasiado liviana Te voy a romper la trompa contra el Mike Después que venga el CDP a ver si estás violento como con la tal Mi estilo es underground y empieza a contrastar La pata es una cruz de ángeles, en el camión de residuos los voy a compactar Seguís chupando culos a ver si ganás la cara de perro Así se demuestra tu orgullo nulo y tu falta de agua de fierro En el rap es el virgen que siempre habla de sexo Ignorante el puño fuertemente en la cara de infierro Lo dejo del orto al fanny Rata por dos pesos más te daba la máscara del hongro Fabiani Rapirás como las mamis En veinte minutos el hacho se garcha a tu hermano Y lo veo del fondo mientras como saladix Para que no escribas mal los dedos de los de vano Corto tus sueños hermano Te traje la crema Para tu horto lleno de granos Fin del segundo round y gatillo mi lápiz Soy licenciada y versión atrofiada de marquillos y zapis Necesitas más cirugías que el achi por el itaki Escuchar los gatillos, aprender nuevos ritmos y con el gratis Muy pegado, muy pegado Como empezamos con el freestyle de vuelta Me hablaron del plan suyo Tu plan B, comerte un plan de así de grande Sentí como la crema en tu boca se expande El flow del CNK y el sataje, acá es un plan expander Vos no tenés los brazos ni el cuerpo abdominales atrofiados ante este gran ataque Ya sé, vas a desfallecer O vas a fallecer O vas a desvanecer de al parecer Desaparecer al recenso León es el Everest No podés caer en mi sartén Chlo, vamos ahora sí a la entrada Atrapar a la macla jamás captás fantasmas Bandarra es de marma Cada palabra gastada da granada Se la doy a la perra amarganchada Atragatada, factada Tanta explosión, eso que voló Conce la granada en la tucana Estás en paro laboral para no recibir más palos Estamos en el mes de la Navidad Esta compa es un regalo Sépanlo, subo al escenario y gritance balos Trepan los enemigos de la tarima en los resbalos Mepa, que lo que te digo no tendrás sin mi lalo Sos demasiado malo Esta compa califica como homicidio primer grado A estas alturas soy el disco de Zeus Con cnmc del mundialista Yo solo veo un paparazzi intentando ser la primera a venderte revista ¡No! 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 ¡No quiero que rapees en más cifers! Odio tus temas Prefiero dar pena Tomando botellas enteras de Jack Daniels ¡No! ¡No! ¡No hay nadie que vaya a respasdame mejor detrás Nadie me encanta pensar en que Black Rappers! ¡Uh! Los basques no entrenan casi nada Son las torres gemelas calcinadas Son las palomas de la paz pintadas Que caiga sobre y muertas La revuelta traje punterías afiladas Idiota En tu mierda no me fliques Quiero rapear como Miguel pero ni se nota Cerrá la boca Me ponen contra un pobre pibe sin pelotas Que conviven con mil derrotas Pero hoy no, sobrevive Se agrupa con su gente y veo a muchas grupi juntas Aparentemente al sur insulta Se creen transparentes como al Mundi Crew Pero al sol apunta a su frente Ahora que está en una cruz difunta La playa de MVP O el Eminem en MTV No se da cuenta que es el muñeco de Michelin Con sobredosis de Medi Cream No hay perfilas de rap Soy con el microletal Le chupaste lo que está al follón Y usaste los petejos de hilo dental Y con el mind A que no pasan a piedras sin tropezar Por tanta plata lavada la casa Te van a hipotecar Me parece perfecto Que quieras ser Barney Rap Y que haya venido al evento Para mi corón a masticar Quieras ser Técnix Que le roba al bar y al jal Pero lo doy vuelta como cuatro fondos blancos De Barney Wine En el papel la vez posiciono Para cambiar de nivel Si el rap hablamos sí Solo comís, todo lo condiciono Te causo un problema motriz Y si tuviera de mierda por qué colisiono Habla mal de todos Les presento al crítico Lo dejo notado con un mambo índico Su mujer una zorra El alto sofílico Que ahora se va con agujeros cilíndricos De nueve milímetros Gritando como ardilla Hasta la ardilla se va por ese pasillo Nueve milímetros Y te quemaste con un casquillo En flot de sedes Y en salsillas O un martillo No me expliques en esta mierda Vos vas a tomar Seven de Nahue El Juari Y tal vez también Del Marquillo Y perdón Marcos por meterte en esto Perdón Marcos por meterte en esto Pero textos funestos Son restos de este hombre muerto Por cierto Jamás te vienes a piar Hasta parecés un pescado Sin al suelo Del puerto Yo lo critico Tampoco hablo mal De los demás De los temas de los demás De las flemas De las que te vi más Es más Estás muerto Por cierto En el cuaterno El infierno Eterno Té interno Tu interno Intermudo Rapper Intento Y todo esto No está escrito Bro La suena de freestyle Intentar competir conmigo Tengo la fuerza De un Jedi Big L Big Papa Big Mama Acá está Te vas a llenar el culo De leche Bro ¿Qué tal? Y por cierto Que tengo la máscara De que no tenés cara Si tenés cara Guasqueada Por usar la máscara De Wanda Nada No te vas a meter La espada Nada Abrí la boca Puta perra Ya si comete Esta espada Allí Si no tenés altura No intentés competir conmigo Copiando estructura Vivís en una burbuja Eterna Futura Espera De infernal Eterna De flujo De celeste Y ahí te mata Con una floridura Por cierto Hablaste de mi mujer Y eso no duele Hablaste de mi mujer Y eso no duele Intentar competir conmigo Morir un domingo No tratarte Un jueves Intentar competir conmigo Te sabe muy bien Se debe Abrí la boca Porque el mutilista Está tirando esperma En tu boca Y te llueve Es intentar competir Te falta demasiado Va Captás Esta explosión De un tal Y va Te va a matar En este Compete Backdack Es así MC Estás en la gana Contra un pakistaní Matando un iraquí Destrozando Backdack entera No podés competir conmigo No podés competir conmigo No te dan Nivel No te enteras A la mitad De amistad A la parte Competencia Justa No es bueno Escribiendo Ni freestyleando Y eso es lo que Peor es Disjusta No podés competir conmigo No podés competir conmigo No podés competir conmigo